Música Soy Nelsa Libertad Curbelo, nací en Uruguay, en Montevideo, Hace 82 años, vivo hace 53 años en Ecuador, trabajo por la paz y soy educadora. Música Fue el origen de que fuera a una comunidad religiosa en Francia, que no conocía, que me atravesara el océano atlántico sola, sin decir nada de la nadie a dónde iba, y que por los mismos motivos que entré después salí, porque para mí la vida sigue siendo lo mismo. Si yo busco lo mismo, en diferentes espacios, de diferentes maneras, y me marcó, me marcó mucho el sentido de encontrar qué es lo que realmente me importa. Música Aprendí mediación, aprendí otras herramientas, pero lo que a mí de verdad me interesa es la convivencia, el hecho de poder entendernos desde siempre. Música El conflicto es mucho más serio, hubo muertos, y yo no sé cómo estoy viva, y me tocó mediar en el conflicto indígena del 90, entonces todo esto me llevó a una conclusión. El origen de casi todos los conflictos, además del tema de la equidad, está en las relaciones, y cuando las relaciones no se alimentan bien, no se cuidan, tenemos enfrentamientos muy serios. Música Yo decidí venir a Ecuador, yo diría por algo muy uruguayo. Los uruguayos no tienen indígenas, y yo aspiraba a conocer el mundo indígena, y había en Río Bamba un obispo famoso, Monseñor Proaño, que trabajaba con los indígenas. Y pedí de venir a Ecuador para estar en Río Bamba, y de hecho viví en Río Bamba seis años, estuve en las comunidades indígenas, vendí en el mercado de San Alfonso con los indígenas, aprendí la sabiduría indígena, aprendí cómo ellos comparten lo que venden, aprendí muchas cosas. Música La problemática indígena en el país era una problemática de injusticia muy grave. La problemática de jóvenes que se enfrentaban en conflictos y se mataban entre ellos, era también muy grave, y era sobre todo en Guayaquil. Yo estaba viviendo en Guayaquil, y decidí que si yo decía que trabajaba por la paz, no podía evitar enfrentar a esto que era realmente una guerra subterránea, que había 60.000 jóvenes, más o menos, estudiamos, involucrados en pandillas. Nosotros trabajamos con alrededor de 10.000 de ellos, y era importante meterse en esa problemática que estaba casi ignorada y que tenía tantas víctimas. Primero iba a los barrios, y tenía una ventaja porque no era la más joven del grupo, y porque era mujer, entonces a mí los pandilleros no me vieron nunca como alguien que tenían que combatir. Yo no era alguien que iba a disputar su liderazgo. Y era también alguien que podían confiar, porque cuando quiero puedo pasar sin hablar. Entonces era la mamá o la abuela que no tenían. Creo que esa fue la imagen. El objetivo principal de trabajar con las pandillas es evitar que se maten, una. Después, a medida que conocimos y que conocí lo que pasaba, me di cuenta que no era la solución meterlos presos y menos matarlos, que habían cosas positivas en las que nos podíamos apoyar. Y esas cosas positivas que tenían las pandillas, que eran, que trabajaban y que estaban en grupo, que se apoyaban, que se respaldaban, que obedecían órdenes, nosotros las potenciamos, los capacitamos, se hicieron montones de cursos de todo tipo, de gestión de conflictos, de formar empresas. Hicimos el barrio Paz Urbana, que fue liderado por siete grupos pandilleros, en 49 manzanas, y que fue un laboratorio de gestión de conflictos y que funcionó. Hasta el día de hoy hay empresas que comenzaron ahí, de los mismos pandilleros que ahora ya están convertidos en otra cosa. Y esa experiencia la pretendimos pasar después, no a pandillas, sino a grupos urbanos de los barrios más violentos que hay en la ciudad. Y en esa experiencia estamos. Fui dos veces nominada al Premio Nobel de la Paz. La primera vez fue una total sorpresa, porque fui nominada por este país, como una mujer de este país, al que yo amo y espero morir aquí, el que de aquí. Tengo las raíces en Uruguay, pero tronco y ramas y frutos por estos lados. Entonces me sorprendió. Y era una nominación colectiva de mujeres que habían trabajado en diferentes países por la paz. Y la segunda vez me sorprendió más aún, porque no creí que era verdad, creí que era un invento. Y ahí sí no supe cómo fue, pero estuve nominada por el trabajo que habíamos hecho con los jóvenes en conflicto, con los jóvenes en violencia armada. Mi proyecto de ahora, de instante, de día, es de verdad trabajar, aportar en lo que pueda, para que podamos construir una sociedad y un país en que nos podamos entender todos y convivir todos y que haya equidad. Ese es mi motor. Ese es mi motor.